Soy moreno, morenito, baila negra de brinquito Soy moreno, morenazo, mueve negra, mueve el gracia Soy moreno, morenito, baila negra de brinquito 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 Que me llego De pasar de su sabor, compa Gozamos regritos, gozamos regritos Suena que suena el saxofón, tú lo bailas con sabor, lo toca Moreno Show Suena que suena el saxofón, tú lo bailas con sabor, lo toca Moreno Show Y toca el espíritu compadre, el pibititillo Fuera, si no soy yo quien te encuentras Fuera, si no soy yo quien te encuentras Fuera, si no soy yo quien te encuentras Fuera, fuera, fuera